Hasta ahora han sido estrenados 5 capítulos de la serie de Gelova Boss, y aunque aún no ha sido estrenada la serie de Hasbin Hotel, tenemos el piloto, el que nos ha revelado bastantes cosas interesantes y muchos secretos que nos permiten entender un poco más sobre la historia de su mundo. Alastor es uno de los personajes más interesantes y más populares dentro del fandom, y esto no es extraño, ya que este parece ser bastante misterioso e interesante. Lo que se sabe hasta ahora de él, es que antes de llegar al infierno vivió a principios del siglo XX, y que era un presentador de radio y asesino en serie. Además de que murió en el año 1933 por culpa de un cazador que lo confundió con un venado, y es por esta razón que tiene una marca en la frente, que es donde le dispararon. Al morir, se sabe que cuando llegó al infierno, este luego de un tiempo empezó a realizar masacres en este, y hasta incluso llegó a superar a algunos overlords que gobernaban en ese tiempo, lo que nos dice que es realmente poderoso. Lo interesante de esto, es que se supone que los humanos pecadores no deberían tener tanto poder, y lo más raro de todo, es que este a pesar de parecer alguien muy despiadado y cruel, a veces ayuda a algunos demonios que están en aprietos, como nos mostraron en su historieta oficial. Es por estas razones que muchos creen que cuando Alastor le ofreció ayuda a Charlie, este tenía un plan entre manos, lo que no es de extrañar considerando sus antecedentes, y aunque por ahora no se sabe muy bien si lo que dijo es cierto, podemos ver que hay algunas cosas que podrían decirnos por qué razón se unió realmente para ayudar a Charlie y sus amigos con el hotel. Cuando la novia de Charlie nos contó la historia de Alastor, nos mencionó sobre como poco a poco se fue alzando entre los demonios y se hizo una reputación, pero hay una escena que es bastante interesante. Si nos fijamos en la primera imagen en la que nos lo presentan, podemos verlo con una enorme sonrisa como aparece siempre, pero lo interesante es que detrás de él podemos ver una enorme figura con un cráneo con astas de venado, y se puede notar además que debajo tiene una especie de tentáculo saliendo de él. Recordemos que cuando este usó sus poderes para enfrentarse a un demonio, podemos ver que creó una especie de portal del cual salían tentáculos de color negro y que usó para acabar con el otro demonio, y esto quizás podría explicarnos un poco sobre su trasfondo. Recordemos que cuando Alastor estaba vivo era un asesino serial y aunque no se sabe mucho más sobre su vida excepto por el hecho de que era un presentador de radio, se sabe además que al parecer estaba relacionado con el mundo voodoo, ya que a veces se pueden ver símbolos de esta clase alrededor de él cuando usa sus poderes. Quizás la verdadera razón por la que es tan poderoso es que se encuentra al servicio de algún demonio muy poderoso al cual además adoraba cuando se encontraba vivo y le ofrecía sacrificios para servirle, y cuando este murió y llegó al infierno le otorgó poder por alguna razón. De hecho esto podría ser muy posible, ya que cuando Alastor se presenta ante Charlie, este dice que quiere ayudarlos porque estaba aburrido, pero lo más interesante es que dice que quiere ayudar para hacer su trabajo más divertido, y tal vez cuando menciona su trabajo se refiere a que literalmente está encargado de asesinar por orden de alguna entidad poderosa, y hasta incluso podría ser la razón por la que tiene tanto poder, y es que se lo otorgaron para acabar con los antiguos overlords. Además no debemos olvidar el presagio de la canción de Stolas, el cual dice que los siete anillos del infierno podrían ser destruidos en algún momento, y tal vez esto está relacionado con Alastor. Pero por supuesto esta solamente es una teoría y no hay nada confirmado, pero aún así vale la pena seguir analizando ya que parece ser que hay un gran misterio detrás de este personaje. Gracias por ver el video.